Bueno, bueno, dice Chudo Menor ¡Rico, rico, rico! ¡Ah! Lupita, baila quebradita Amata, goza con la banda Rosita, baila quebradita Amata, goza con la banda Yo quiero quebrar Y yo quiero quebrar Y yo quiero quebrarte a ti Y yo quiero quebrar Y yo quiero quebrar Y yo quiero quebrarte a ti Vamos a bailar al ritmo de quebradita Vamos a bailar al ritmo de quebradita Yo quiero quebrar, y yo quiero quebrar, y yo quiero quebrarte así Yo quiero quebrar, y yo quiero quebrar, y yo quiero quebrarte así Mueve la mano Me siento muy contento, me siento muy feliz Me siento muy contento, me siento muy feliz Hoy me de semana me voy a divertir feliz, feliz Feliz El viernes me desveno y el sábado también El domingo me entreno con quien yo quiera bien El viernes me desveno y el sábado también El domingo me entreno con quien yo quiera bien Feliz 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 Cuando vas al baile te dice tu mamá Y cuando vas al baile te dice tu mamá No baile gamachito que te voy a re engañar Le tomamos la prenda, le tomamos la cinta Le tomamos la prenda, le tomamos la cintura Lo mueve bien la cadera con sabrosura Lo mueve bien la cadera con sabrosura Y luego lo que se lo ha oído y como Ay chiquita linda pechocha como te quiere tu papá Ay chiquita linda pechocha como te quiere tu papá Ay chiquita linda pechocha como te quiere tu papá Ay chiquita linda pechocha como te quiere tu papá Ay chiquita linda pechocha como te quiere tu papá Ay chiquita linda pechocha como te quiere tu papá Ay chiquita linda pechocha como te quiere tu papá Ay chiquita linda pechocha como te quiere tu papá Ay chiquita linda pechocha como te quiere tu papá Ay chiquita linda pechocha como te quiere tu papá